El estado portuguesa cuenta con afluentes acuíferos suficientes para surtir de agua las comunidades de Araure y de Paes, solo que dependen del sistema de bombeo y estos están dañados, por lo que no hay suficiente presión para poder llegar a las tuberías. Siendo afectadas seis comunidades de Acarigua y Araure, Lesvia Camacaro explica cómo se han organizado para abrir las puertas de su casa y ayudar a quien lo necesita. Mira, aquí vienen las personas a partir de las seis de la mañana. Pueden pasar horas recogiendo agua porque llenan pequeños envases, envases medianos, porque no pueden tampoco, porque no tienen con qué trasladarlos y tienen que caminar muchísimas cuadras. Por otra parte, Lesvia, en medio de la cuarentena, tomó las previsiones necesarias para prevenir posibles contagios por la COVID-19. Bueno, una de las cosas imprescindibles que yo he tomado aquí como medida es el tapabocas. Incluso he llegado a pedirle a nuestros vecinos jabón líquido para entonces lavar el área con tal de contribuir a que esto no se propague. Muchos de los habitantes que están afectados por la falta de agua en Acarigua y Araure acuden a la solidaridad de estos vecinos que prestan sus casas para que puedan cargar de agua. Sin embargo, las protestas en medio de la cuarentena han dejado de existir, pero los organismos regionales aún no dan respuestas para solucionar este problema. En medio de una cuarentena que requiere higiene total. Para Punto de Corte, desde Araure, Estado portuguesa Nayar y González.